Vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo que era un vato de ley ¡Salud! Un verdadero chingón ¡Vaya! ¡Vaya! Era un hombre de veras valiente Se burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía Donde quiera sonaba su nombre Y tronaba su cuerno de chivo Cada ráfaga llevaba un nombre No fallaba, era muy efectivo No apreciaban mucho sus patrones Y se diga su gente y amigo El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta Desde el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hice añicos de punta de bala Música Música